Música Me habían dicho que erais de puta madre Pero Desde luego no me imaginaba tanto Nos vamos a despedir Con vuelos y motor Dos Tres El sol arde en las calles El latido incesante Despierta la ciudad Música En mi mirada al encontrarte La gente se hace en la piel Dos lanzados en el mar Y olvidar la razón Que nos hace sentir vulnerables Movimiento perfecto Volando a ras de piel Para cantar el cielo Vuelos y motor Enfrentar la luna Apagar el sol Somos tú y yo Somos tú y yo Despegar del suelo Alquílico Y el mar Leiré 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 Somos tú y yo Somos tú y yo Somos tú y yo A ver Pegamos otra vez Escapando de la multitud Somos dueños Somos dueños Del aire Movimiento perfecto Volando a ras de piel Al cantar el cielo Vuelos y motor Y al cantar la luna Apagar el sol Somos tú y yo Somos tú y yo Despegar del suelo Alquílico Y el mar Deje Despegar del suelo Somos tú y yo Somos tú y yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!